En la tarde de hoy estamos acompañando al alcalde del municipio de Pimentel sobre un supuesto desfalco que hay en el ayuntamiento de allá que ha sido debate en los últimos días. Ellos recaudaron la prueba necesaria y vinimos a depositar una querella contra una ex empleada del ayuntamiento para que la fiscalía haga la indagatoria suficiente e indague todo lo que tiene que ver con el proceso. Esa persona responde al nombre de Yanis Ofelia Crucé López y José Luis Sánchez. Ella ocupaba, ostentaba el cargo allá de contadora del ayuntamiento y la otra persona, José Luis, es su esposo, al cual ella mediante nómina electrónica le facilitaba a la cuenta personal de él X cantidad de dinero sin el ser empleado del ayuntamiento. ¿Y a cuánto ha sido el cargo de depósito en este momento? Bueno, la totalidad tenemos un faltante ahora mismo de 2.700.000 pesos. ¿Pudieron depositar el documento antes de que se cumple? Sí, depositamos la tarde de hoy a la magistrada Sandra Sierra Difo. Ahora debemos de esperar que el Ministerio Público cumpla con el plazo correspondiente para que no dé respuesta con relación a eso. Que en principio se acusaba el ayuntamiento no de 2.700.000 pesos, sino de que faltaban 33 millones de pesos, algo equivoco. Y el ayuntamiento ya está dando todos los pasos del lugar para que los informes atrasados que tenía en la Cámara de Cuentas ponernos al día de lo que son la ejecución de esos 30 y pico de millones de pesos que ha utilizado el ayuntamiento desde el año 2017 para acá. Ya en unos días a una comisión de la población de allá de Pimentel se le van a entregar los datos que ellos solicitaron al ayuntamiento. Todo está abierto, todo el que quiera ir a buscar una información al ayuntamiento, ahí está y la alcaldía está en toda la disposición de entregarle a cualquier municipio de Pimentel que la solicite. Estamos dando los pasos como lo dice la ley, los pasos como deben ser para que así se haga justicia como debe ser. ¡Gracias!